Un minuto, un minuto, un minuto Ay, me morí Me voy abajo esta huevita Que gay, que lo siga, que lo siga, que lo siga, que lo siga, que lo mate No, esto va rodeadazo ¿Y a mí? ¿Y a mí? Puta madre Puta, tengo que grabar esa mierda Oye, ¿no era el 8? ¿O no era el 8? La madre Me veneno Oye, pensaba que era el 8, huevón Ahí está, está el 8, o eran 2 No, pero si ya estaba arriba No, tranquilo, se lo bajó los dos Puta, no graba, huevón, porque yo me estaba quitando, huevón Yo lo veo saltando a Johnny Y el Kirin haciendo su ulti Cuatro, treACH Por va a a a a a a a break